No, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? No, 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 otra vez, no, 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 no. Otra vez, mi amor. Yo sé muy bien lo que vi, mamá. Mamá, yo sé muy bien lo que vi. Sácame de aquí. Sácame de aquí. Víctima de la injusticia, como siempre. Ya, mamá, por favor, te lo descargo una vez más. Fue papá. Fue papá, mamá. ¿Cómo no voy a conocer a mi propio padre? Quizaba por la misma camisa para la que le regalaste a Javier. Ah, claro, no. Esto es peor. Esto es peor porque se trata de papá, ¿verdad? Ya veo. ¿Qué te importó más esto? Que cuando yo le dije a mi abuela que te robaste la planta del bono. Ay, solo me castigaste en un solo día, mamá. En un solo día. No te importó si tenía frío estando en el baño o que se tenía que comer. No, a ti no te importó nada. Yo sé que no me daño. No te importó si tenía frío estando en el baño o que se tenía que comer. Es algo que no me daña. No, no. ¿Qué te importó si yo? Mamá Yo estaba del otro lado de la virena Era papá Le dije a mi hermana que Que abrara la puerta rápido Para que no me vea Ya llegando a la casa Abrí lamentando lentamente Era papá Estaba con la vecina Con la misma vecina De los rubros amarillos Mamá Se estaban besando Yo le dije a mi hermana Que vea Pero no me creyó No, ¿verdad? Mamá Se nota que la peluquera era re fácil Los hijos del carpintero Los hijos del carpintero No me hace fila para estar con ella, mamá Créanme que Nunca imaginé eso de papá Nunca Para mí era un ejemplo a seguir Pero ahora yo no sé Ahora yo no sé Me decepcionó Lo peor es que Tú no me creas Ni el barrio Ni el barrio me cree Ni mi hermana me cree Peor mi padre Me dicen que soy mitómano Yo no soy ningún mitómano No lo soy Yo simplemente Digo la verdad Pero no le llego a creer Y Ya estoy cansado Cansado de que no me crean mis verdades Y además Ya quiero salir de aquí Me muero de hambre Y se acabó el papel higiénico Y no fue para limpiar Yo no sé Qué más hacer para distraer Mamá Ya estoy harta Desde aquí Sé perfectamente Que mi papá No me va a dejar salir Por todas las cosas Que yo he dicho Pero Eso me da igual Me da igual Lo que él piense Yo solamente Quiero que tú sepas Que Que te amo Que te aprecio mucho Me duele Que tú me hagas esto Que le crea más a él Que a mí Ya no aguanto más Y sé muy bien que Quien me manda Es la consentida de papá Ella lo defienda Capa y espada Por eso ella no me creyó Que mi papá Estaba con la peluquera Casi una semana aquí Creo que me volveré Esquizofrénico Créatelo Créatelo ¿Quién dijo eso? ¿Pues yo? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Mi suerte Esto me está afectando Y mucho Mamá, no me lo vas a creer. Me vi a mí mismo y no en un espero. Sácame de aquí. ¿Te puedes callar? Me estoy concentrando. ¿Me podías dejar dos mil? Ya estoy harto de que tanto te quejes. Sí, tienes razón. Aburres. ¿Otra vez? No te intentes limpiar los ojos, que ya no te va a funcionar. Te estás volviendo demente. ¿Demente? Así es. Estás volviendo demente. Pero tenemos una solución. Pero no para tu demencia. Si no es para... Pues... para tu aburrimiento. ¿Verdad? Exacto. Tu aburrimiento. Sí, estoy un poco aburrido. Bueno, muy aburrido. Ya sabes cuál es, ¿no? Ya sabes cuál es, ¿no? ¿Y qué cosa es? Ah, sí. ¿Qué hago aquí? Yo debería estar dormido. Pero bueno, tengo que ganar. Según mis cálculos, el miedoso siempre pierde. Y ya sé cuál es. Ok. Qué gran lección de vida. Competir contra ti mismo. Municiones. Hay que tener las municiones listas. Municiones, municiones, más municiones. Municiones, municiones. Necesito más municiones. ¿Dónde van a ganar? No creo que tú vayas a ganar. Aunque tengas poco. Sé muy bien que yo seré el ganador. Este me parece divertido. Ya creo que comienza la batalla. Y por fin sonríes. Qué bueno. Pero vas a perder. Esperen, esperen, esperen. Si ustedes dos son productos de mi imaginación, averígualo. No creo que me van a dar... Ok. Retiro lo dicho. No. 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 ¡Gracias! Les dije, les dije que yo iba a ganar Con mis tácticas y mis municiones No pudieron vencerme Aunque no haya ganado Me divertí mucho jugando con ustedes Me alegra saberlo ¿Y esto? Es obvio que ibas a ganar Tremendas municiones que tienes ahí Estos se llaman estrategias ¿Nunca ibas a perder? Pero me alegra que hayas ganado ¡Qué buen perdedor eres! ¡Igual! ¡Gracias! Y... ¡Qué bueno que estés feliz! ¡Me alegro mucho! ¡Qué raro, no? ¡Qué raro que tú propiamente te ganes! No es nada raro Si te pones a pensar Tú ganaste Pero en verdad, muchas gracias Por jugar conmigo De nada Estamos para apoyarnos Pues sí Para eso estamos Bueno, somos uno solo ¿Ustedes me entienden? ¿Por qué se levantan? ¿Por qué se levantan? ¿Por qué se levantan? Bueno Te golpeaste la cabeza y... Te quedaste en consigo Con razón me daría la cabeza Que despierte ¿O es así? Ya es hora que despiertes Ya es hora Ya es hora Yo no tengo todo Es que me gusta conocerte Si estoy aquí ¿Cómo me voy a despertar? No, no, no ¡No! ¿A dónde estoy? Ahí está ¿Qué es esto?